Está bien, hora de colarse, pero vamos, lo habéis hecho como... hora de arramblar para dentro. ¿Qué es esto? ¿Takamaki? ¿Takamaki? ¿Esa voz? ¿Sakamoto? ¿Y tú eres... polleces con efectivamente, para servirle? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo debería saberlo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Esto no es la escuela? Pues es tercero, efectivamente. Ya veo, tal vez la trajeron aquí. Tal vez fue arrastrada aquí por esa cosa de la aplicación. Si múltiples personas pueden entrar con la persona que la utiliza, sería razonable que atrajera a cualquiera que está cerca. ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Vayamos con eso para empezar. Espera, ¿así que esto está relacionado con camosida? De todas formas, tienes que irte, pero antes deberíamos mostrarle al camosida del mundo este, que siempre es entretenido de ver. ¡No! Efectivamente, razonable. Mierda. Punto cuadrado. ¡Las sombras nos van a encontrar si montas un numerito! No puede ser, ¿ha hablado? ¡Oh, Dios mío! ¡Es un monstruo gato! ¿Monstruo? ¡Monstruo! Mejor que me expliquéis qué está pasando. No me voy a ir hasta que lo hagáis. Parece que tendremos que forzarla. Pero, ¿cómo se supone que vamos a hacer eso? Solamente llévala hacia donde hemos entrado. Así es como funcionará otra vez, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¿Me puedes echar una mano? ¡Entendido! Me siento mal. Por ello y eso. Pero vamos a arrastrarla de aquí, así, a tu casa. ¡Entendido! Echarla. ¿Qué estáis...? Lo explicaremos todo una vez que se acabe esto. Que todo esto se acabe. Pero el gato también ayuda. No podían resistir a la tentación. ¡Ey! ¿Dónde estáis tocando? Ha sido el gato. Ah, no. Ha sido Ryuji. ¡Wow, lo siento! No quería... ¡Eso no es importante! ¿Vosotros, en serio? ¡He hecho! Mejor que tengamos cuidado a partir de ahora de... ...dónde usamos la aplicación. Deberías haber comprobado las herramientas que utilizáis. Deberíais haber comprobado las herramientas que utilizáis. ¿Por qué yo, el que estaba simplemente mirando, sabe más de la situación que vosotros dos? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh, jeez! ¡Takamaki se descubrió justo cuando empezamos! ¡Tenemos que lidiar con esto rápido! ¡Jeez! ¡Manita sea! ¡Takamaki! ¡Takamaki lo descubrió justo cuando estábamos empezando! ¡Tenemos que encargarnos de esto rápido! El nombre de esa chica es Anne Takamaki, ¿verdad? Lady Anne. Tú a tu rollo, gato. ¿Podemos entrar a robar cosas? Las sombras nos han descubierto. Sea mejor que os... ...que os preparéis. ¿Lo ha entendido? Contaremos contigo, Joker. Ahora dicen lo de Joker. Pensaba que ya lo habían dicho. Aunque lo han dicho en la intro. No he spoileado nada. ¿Joker? ¿No un nickname? ¿Joker? ¿Ese es un mote? Sí, también es una referencia a Persona 2, pero a tu rollo. No te refieras a eso de una forma tan tonta. Es un nombre en código. ¿Qué clase de ladrón de guante blanco estúpido utilizaría su auténtico nombre? A mí no me apetece. Pues cualquiera que tenga confianza en sí mismo. Y no le importe que la policía conozca su auténtico nombre. Queda más guay y todo. Y no sabemos qué clase de defecto tendrá gritar nuestros propios nombres dentro del palacio. Eso tiene más sentido. Gritar tu auténtico nombre dentro de la conciencia de alguien puede alertarle de alguna forma. Si te conocen personalmente, claro. Si no, no. Pero bueno. Es solo una precaución. Así que, ¿por qué es el Joker? Por la arcana cero. Y por Persona 2. Básicamente. No veo mucho más sentido. ¿Por qué nuestra carta... Nuestras en la manga cuando... En lo que se refiere a fuerza de combate. Todavía no os habéis dado cu... Todavía no ha entrado en escena mi poder. Este mote no tiene sentido todavía, gato. No está mal. Eso es vergonzoso. Gato, ¿cómo sabes que puedo cambiar de personas cuando no es una cosa que hayamos visto todavía? ¿Cómo sabes que tengo la arcana cero, gato? Solo por... Preguntar. La relación con el Persona 2 es que el malo del Persona 2 se llamaba Joker. Básicamente. Del Innocent Sim, por lo menos. En el otro me parece que no. El gato del futuro. En realidad están viendo el pasado. Todo esto está pasando en el pasado, futuro, pasado. No, sí. Lo que sea. Me da vergüenza. Solamente... Sígueme el juego. Tú eres Joker. Que sí, que sí. No está mal, ¿eh? Lo siguiente eres tú, Ryuji. Tú serás... Vamos a ver. Matón. Está... Está buscando una pelea conmigo. Yo lo escogeré. Cuando en lo que se refiere a mí, tiene que ser esta máscara. Honestamente, me gusta un poco. ¿Qué tal si me llamamos... Me llamamos... Como esto. Me llamamos... Referéndonos a esto. Bien. ¿Por qué no Skull, entonces? Bien, entonces, ¿por qué no Skull? Calavera. Oh, eso suena alucinante. Yo soy Skull. Vamos, que te vamos a llamar... Calavera. Solo porque sí. ¿Qué hacemos con el nombre de... Código de este? ¿Tú qué crees? O... ¿Tú qué piensas? Algo... Cualquier cosa, me vale. Somos el trío Calavera oficialmente ya. Ahora, a partir de ahora. Y eso siempre es bueno. ¿Tú qué piensas? O lo que sea, me vale. Te llamaremos Gato. Gatico. Gatete. ¿Da empate? Creo que dos más. Eh, me da igual. ¿Qué tal Mona? Mona, por lo visto, es algo en Japón, ¿verdad? Bueno, si Joker piensa que es más fácil llamarme así, entonces me vale. Te diré el palo. Te diré el descuento. Está bien, a partir de ahora seremos Joker, Skull y Mona. El trío Calavera. Tendremos que ser absolutamente concienzudos sobre utilizar estos nombres en código a partir de ahora. Me creéis cool. Pues sí, lo ves. Está bien, vamos a coger el tesoro este. Mientras estás en modo ladrón de guante blanco puedes correr con el R2. Increíble, la mejor habilidad del mundo. Esto te ayudará a viajar por el palacio más rápido, pero ten cuidado porque alertas más a los guardias. Yuuu, ataque a velocidad. Mírame ese correr. Vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Parece que todavía no saben sobre este camino para entrar. Joker, Skull. ¿Estáis preparados? Vamos para allá. Vamos para allá. Correr es... De hecho es novedoso poder correr. Eh, vamos. Ey, mira, no es eso. Es sexy, efectivamente. Los intrusos del otro día fueron bastante entretenidos. Me gusta la foto de atrás, el cuadro, con la espada. Sin embargo no podemos permitir que la basura, como esa, me asalte al castillo. Mejorad la seguridad, matarlos en cuanto los veáis. Os recompensaré al que me traiga sus cabezas. Dios bendiga al rey Kamosida. ¡Muerte a los intrusos! Ey, mona, ¿no podemos simplemente pegarle una paliza y decir... Y dejarlo por hoy? Mira a todos esos soldados, idiota. Sería un suicidio. Hay como siete o ocho, lo cual en un juego japonés es lo máximo que puedes poner en una multitud. Sería suicidio. Y estoy seguro de que no quieres una petición de la última vez. En la última vez había tres guardias y salimos corriendo porque no superaban el número. Lo cual seguía siendo mentira, gato. Además, ¿no quieres que confiese sus pecados? Pero pegarle una paliza es pegarle una paliza. No vale de nada derrotarle o pegarle una paliza. Tenemos que robar sus deseos materializados. El tesoro en rojo. Está bien. ¿Dónde está? Tienes que estar en algún sitio en las profundidades del castillo. Infiltrémonos para... Infiltrémonos más hacia adentro. Mientras él está aquí. De hecho, no creo que me dejan ni siquiera ir para allá. Vamos a golipmear. Hola. Tesoro. Mierda, hay un guardia aquí también. ¿Qué quieres hacer? ¿Le pateamos el culo? Espérate. Esta puede ser una buena oportunidad para tutoriales a casco porro. Para enseñarte algo. ¿Está bien, Joker? ¿Estás listo para derribarle? ¿Para derrotarle? Vamos. Vamos. Vamos ya. Por Dios. Un segundo nada. ¡Uh, Pixi! ¿Te acuerdas cómo te enseñé sobre los... Lo de encañonar a la gente y los ataques todos a una? Te enseñaré cómo utilizarlos de forma práctica ahora. Hay más de un uso. Hay otro uso para los... Encañonamientos estos. Los interrogatorios estos misteriosos. Aparte de solamente derrotar a los enemigos. Las sombras... Que en realidad aquí son demonios. Pero bueno, las sombras... Son seres creados de los corazones de la gente. Así que naturalmente también pueden hablar. Excepto en el 3 y el 4. Bueno, en el 3 había una que hablaba. Técnicamente. En otras palabras, puedes comunicarte con ellos. ¿Lo entiendes? Si hablas con ellos cuando están acorralados, puede que te ofrezcan dinero o objetos ya que no quieren morir. De hecho, hablar con ellos tiene mejores posibilidades de que te den algo bueno. Al contrario que solamente acabando con ellos. Bueno, entonces, vayamos a por el primer paso. Bueno, entonces vayamos a por el primer paso. Derriba a todos los enemigos, que en este caso solamente es uno. Y haz un... Encañonales. Solo me dejan disparar. ¡Piu! Tutorial... ¿En serio vosotros sois los intrusos del que hablaba el rey Camosida? No puede ponerse peor que esto. ¿Qué vais a hacer conmigo? Dame algo de dinero. Dame un objeto. Puntos suspensivos. Negociaciones extremas. Dame cuartos. Dame objetos. Puntos suspensivos. Veamos lo buenos que somos negociando. Dame los cuartos. Creo que han dicho más, dame los dineros. La opción buena era la 3, si lo sabéis. Quedarse callado como tonto. Dame el dinero. ¡Ah! ¿Me dejarás dinero si te doy...? ¿Me dejarás vivir si te doy dinero? Bueno, algo de esas líneas. Ahora, déjalo ser dinero o itens. ¡Puérdalo! Eh, el tutorial me obliga. Bueno, algo así. Ahora, que sea dinero o objeto. Simplemente escúpelo. Lo siento, pero esto ha ocurrido tan repentinamente. En realidad no tengo nada encima. Usualmente lo tengo, ¿sabes? Espera, ¿qué? Esto no es como lo planeé para ir. Espera, ¿qué? Esto no era como esperaba que ocurriera. Bueno, no se puede hacer nada si ese es el caso. Hora de que vayas al infierno. Espera. Lo siento, pero tenemos prisa. ¡No, espera! Espera. No podemos... Hacer algo. No podemos... Apañarlo de alguna forma. No me matéis, por favor. No me dejaréis ir. Está bien. Te dejamos escaparte. ¿Has escogido al enemigo equivocado? O... Te dejaré ir. Al infierno. Te dejaré ir. Al infierno. Lo siento, pero le ha sonado realmente patético. Era la mejor... La mejor frase que se te ha podido ocurrir. Si vas a decir cosas ridículas con todo el tiempo, entonces supongo que será más... Supongo que soy más parecido a ti de lo que pensaba. ¡Wow! Me siento distinto. Algo está pasando. Todas las opciones hubieran valido porque es tutorial. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh, sí, ahora lo recuerdo. No pertenezco solamente al rey Camosida. Soy una existencia... Que vaga. En el... Mar de las... Almas de la humanidad. Mi auténtico nombre es Pixie. Ya lo sabía. Porque si eres una de las primeras personas siempre. Soy Pixie. A partir de ahora viviré dentro de tu corazón. Así que organízamelo bien. No quiero ver... No toques nada ahí dentro. Lo quiero ver todo igual que lo dejé. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha ocurrido? Y la música vuelve de repente. No me acordaba que teníamos música en las batallas. Cuatro de experiencia. Guay. Y ha dicho lo que tú eres yo. Yo soy tú. Y tal. ¿Qué demonios ha sido eso? El enemigo se ha sido absorbido en la máscara de Joker. Me molaría que la máscara cambiara. Ya, pero tendrían que hacer 300 máscaras. O algo así. Tienen 300 modelos de enemigos. Podrían hacerlo. Pero bueno. No tengo ni idea. No esperaba eso tampoco. Eh, es el poder del prota. No lo entenderíais. ¡Intrusos! ¡Deteneros! Sí, no se puede hacer captura de pantalla nunca. Puede otro juego este. ¡Mierda! Nos han descubierto. Dialuz con sus tontunas. Un cabro de estos. Un macho cabrío. Siento una nueva posibilidad. Que ha surgido de la batalla anterior. Puedes cambiar de persona. Alucinante. Que sí, que sí. Cambiar, cambiar, cambiar. Solamente una vez por turno. Me están obligando. Cambio de persona. Cambio de persona. Hazle cío. Hago le cío. ¿Es esa la sombra de antes? Que es raro que no la llaméis demonios. No me digas. ¿Coges la apariencia de las sombras y sus poderes como una persona? Sí. Lo que acabas de decir. No veo por qué no. Esto. ¿Qué nivel tenéis? No se va a ver. Pero por eso tenéis más nivel. ¿Verdad? ¿Puedo? Dame tu poder. Dame los cuartos. Dame un objeto. Yo juraría que estos van a tener más nivel de lo que voy a poder conseguir. Va por nivel también. Así que creo que no las voy a poder capturar. Por lo menos todavía. A estas personas barra sombras, barra demonios, barra cabras, caballo. Pero dame los poderes. Así que ese es tu movimiento. Entonces supongo que podemos hablar primero. Y decidiré si te voy a ayudar después. Eso quiere decir que sí que tengo nivel suficiente. Realmente estás llevando esto al extremo, ¿eh? ¿Todos los críos de hoy en día están haciendo cosas como estas? Sí. Vaya que sí. Todos. Todos. Todos absolutamente. No. Esto lo he pensado yo solo. En realidad me ayuda el chat. ¿O quieres unirte? Sí. Todos los críos estamos por ahí prendiéndole fuego a las cosas. No. Esto lo he pensado yo solo porque soy único como un copo de nieve. ¿Os quieres ayudarme? ¿Quieres unirte? ¿Quieres unirte? Gotas. Eso quiere decir que respuesta incorrecta. Siempre hay una respuesta buena. Una regular y una mala. Esta es la regular. Aunque tiene que ver con la personalidad de los demonios. Que no me han puesto, pero normalmente te lo ponen arriba. ¿Qué personalidad tiene? No es un error pensar que el resto de gente hace las mismas cosas que tú. ¿Sabes? Antes de morir quería hacer un viaje a alguna parte. ¿Qué hay de ti, hijo? ¿Qué clase de viaje te gustaría tomar? Un crucero de lujo. Una aventura de escalada. Un viaje al infierno. Estos son negociaciones que en el Persona 1 y 2 estaban y luego se olvidaron de ellas. Y dejaron de poner. Así que esto es más como Persona 1 y 2. Un viaje al infierno. ¿Esa era la mala? ¿Quieres ir al infierno con tanta ansia? Si tienes tiempo para algo así, entonces... Tu guardia está baja. Y me van a atacar por ello. Respuestas buenas. Si la segunda respuesta es buena, básicamente, se te unen como Persona. Si la última es regular, te dan objeto o dinero en lugar de lo que les hayas pedido. Te dan otra cosa que no les has pedido. Pero nunca se unen a ti. Y si escoges la buena, entonces sí. Y si escoges la mala, te atacan. O llaman refuerzos. O cosas malas. Pero se afecta rayo. Así que ataque normalito. Nota mental. No gastar SP. Dios, ¿eso significa que pueden unir 7 múltiples personas? Eh, no veo por qué no. Pero básicamente, respuestas buenas, malas o neutrales. Las neutrales, en lugar de unirse a ti, te dan objeto o dinero. Que tampoco está mal. ¡Ey, mona! ¿De qué iba todo eso? ¿Qué ha hecho Joker? Ha encerrado la apariencia del enemigo y sus poderes dentro de su máscara. Y lo ha convertido en su nueva persona. Nunca he visto nada parecido. Ni siquiera sabía que fuera posible. Eh, tampoco es tan... ¿Es esto bueno? ¿O no es nada importante? Supongo. Tal vez no deberíamos saber lo importante o no que fuera. Pero sí está cheto, joder. Un momento. ¿Sabes qué problema tenemos? Morgana, no refrescos. Pero bueno, eso ya... Eh, no es nada. Tú dices eso, pero solamente puedes estirar un corazón dentro de una misma persona. Normalmente una persona, solamente una persona, solamente puede tener una persona. Solamente tocamos a uno por cabeza. Pero esto, esto es increíble. Esa habilidad nos dará una gran ventaja en batalla. Está bien, intentemos... Hacer incluso... Intentemos hacer eso más todavía si la oportunidad surge. Tú, será mejor que ayudes también, es cool. ¡Claro que sí! Vamos a... Vamos a acorralar a cada... Absolutamente todos. Durante un acorralamiento de estos encañonamientos puedes negociar bla 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 bla... O atacas, o dineros, o conseguir personas. ¡Je! Ahora me... Caes incluso mejor. Realmente tienen... Realmente... Ahora me gustas más todavía. Realmente he conseguido a alguien especial. Sí, me he hecho con alguien especial. Eh, ¿a dónde estamos yendo? ¿Para acá? Pues... Uh, me va la cámara como con lag. Ha sido extraño. Pues... Todavía me tienen que tutorializar más, me parece. No sé, pero algo parece raro con ese pasillo. No hay nada que podamos hacer ahora mismo. Probemos otro lado. Como por ejemplo, literalmente, el único otro lado que puedo ir. ¡Hola! Esto... ¡Vamos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Embosquemos a la gente! Tienes media vida, Skull. Eso es malo. ¿Qué os afectaba a vosotros? ¡Muerte! ¡Nope! ¡Viento! Y así todos los combates al principio. ¿Qué habrá que hacer? ¡Le rayo! ¡Casi! ¡Ah! Está paralizado. ¡Ataque normal! No, pero es mejor porque esta poco no está alterado. ¡Disparo! Tampoco. No pienso gastar más disparos que esto gasta. Pues no tengo lo que le afecta, creo. Y así. Hay que ir probando todas las cosas. Así son los combates. Tampoco me enseñó algo que las platas les afecta el fuego. No tengo fuego, pero no debería tardar en poder encontrar fuego. Vuestras rondas son muy raras. Y no puedes verme porque hay una... Hay una mesa entre medias. Que lo sepas. No tienen todo el... ¡Ajá! ¿Qué te afectaba a ti? Muerte no te puede afectar. Te va a afectar viento. Creo recordar. De hecho, ya te hemos visto alguna vez. Aquí no os voy a dar opción. Ven con papá. ¡Ey! Vamos a hablar. Higojo. Si estamos en la misma onda, me lo pensaré. Higojo. Higojo. ¿Estás intentando matarme para poder... Para poderme quitar el puesto como mascota mona? Ya lo creo que sí. Es el gato. Que tiene nada más que celos. Pero lo echamos del equipo si quieres. ¿Sabes? La vida de una mascota no es tan... Higojo. No hay forma de... ¿Estás seguro que puedes enfrentarte a toda la adversidad? Higojo. Estoy preparado para ello. ¿Qué clase de adversidades? ¿Eres una mascota? Bueno, se turna con Jack Frost. Con Black Frost. King Frost quiere ser mascota, pero no lo es. Quiere serlo, pero no le sale. Estoy preparado para ser la mascota. ¡Mierda! Esa era mala. La desesperación... Es... Un... Es... El mayor bajón. Hijojo. Realmente necesitas brillar con el carisma. Y una personalidad perfecta. Hijojo. ¿Qué te he hecho de todas formas? ¿Por qué tanto odio? Hijojo. Supongo que te... Supongo que estoy preguntando... Si tienes algún buen motivo con coña entre medias. Para tratarme tan mal. No te estoy tratando mal. No te estoy tratando mal, joder. Es... Son... Básicamente cualquier cosa vale para llegar al objetivo. ¿Tú apareciste? ¿Tú apareciste? Me encanta meterme con cosas monas. Me encanta abusar de las cosas monas. Guay. Fantástico. Es... Tienes... Una forma muy enraelsada de mostrar el afecto, jijojo. ¿Me estás... Tomando el pelo, ojo? Puedes morir aquí, jiji. Jojo. Cago en... La hemos leo partísima. Aquí. No me va a dar tiempo a hacerte otro viento, así que ya volveremos a por ti. Muy mal. No sabéis negociar con las mascotas adorables. Necesito ese... Ese piroyac. Que conste ya. Necesito. Necesito ese piroyac. Porque es piroyac. Honestamente, no... Por nada más. Que sea de fuego o no sea de fuego me viene bien, pero vamos. Es que es piroyac. ¡Anda! Gallifante este rayo. Nota mental. Debería curarme algún día de estos. Y no te voy a poder capturar porque Cío ha sido el último tonto en atacar. He planeado mal mi estrategia de ataque. Ya volveremos. Tal vez las negociaciones tenga que meterme a hacerlas yo. Porque, aunque no me sé todas las respuestas, tienen varias preguntas cada persona. Así que a lo mejor voy a oído alguna vez. Me han dado una daga de plata y tal vez sea mejor que lo que tengo. Efectivamente. Equipado. Pixie tiene electricidad ya. Lo que no quiero es gastar SP innecesariamente. Y no va a haber muchísimos enemigos. Que yo recuerde que les afecte la electricidad. Y Ryuji va a ir más a cuerpo a cuerpo. Así que si puede gastar el SP Ryuji, mejor. Que lo gaste yo. Termino de otra puerta de aspecto extraño. ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿De qué estás...? Es una habitación segura, vale. Podemos discutir la estrategia adentro. Hay un montón de sitios que ni siquiera yo... De los que ni siquiera yo sé. Nada aquí dentro. Hay duro. No pues en量 a otra. No pues nunca allá conjunction. No después en SERA. Bien. No. 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 No.